¿Qué es la segunda jornada de capacitación para los voluntarios y docentes que están llevando a cabo en las distintas escuelas y centros de formación profesional los programas de habilidades blandas y emprendedurismo que ya desde hace más de 45 días estamos implementando acá en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas concretamente? Lo que vamos a hacer es revisar contenidos, tratar de tener algún tipo de evolución de parte de los voluntarios que están viniendo hoy a la capacitación, está la gente del equipo de Junior Achievement Argentina para interactuar también con ellos, vamos a revisar un poquito el material educativo pero bueno siempre haciendo eje en dos cuestiones que es un poco para las cuales fuimos convocados el tema de tratar de difundir, promover el estudio y el aprendizaje en temas de habilidades blandas que hoy está quizá en boca de todos, como una demanda del sector productivo para quienes egresan del sector educativo, para los chicos, para los estudiantes y el otro tema es el tema del emprendedurismo que también es algo que nuestra realidad nos impone, ¿no es cierto? no solamente esto de salir a buscar trabajo sino de generarse el propio trabajo o de generar puestos de trabajo, que eso en definitiva es lo que hace un emprendedor. Entonces estamos fomentando el espíritu emprendedor con este programa y estamos fomentando el aprendizaje de habilidades blandas. Conversábamos fuera de cámara de cómo el sector productivo lo está demandando en todo el país, no es algo puntual ni de esta ciudad ni de esta provincia. Nos están demandando chicos que sepan las mínimas normas de trabajo y de conducta en una empresa, que sepan desde llegar a horario hasta no olvidarse los elementos de seguridad, que sepan dejar todo en el trabajo. En cuanto al tema de emprendedurismo, lo que estamos tratando de hacer es que los chicos vivan una experiencia práctica y real en el manejo de un microemprendimiento y en el armado de un microemprendimiento. Nosotros sabemos que las escuelas están trabajando en fomentar algunas herramientas, en enseñar procesos productivos, están incorporando tecnología en esos procesos productivos. Hace poco leí o tuve la posibilidad de escuchar que acá estaban trabajando con temas vinculados a la robótica. Bueno, ¿por qué no a partir de sumar las capacidades técnicas que van aprendiendo los chicos con estas herramientas que los programas de emprendedurismo les están aportando, tener la posibilidad de sintetizarlo y armar un propio emprendimiento, armar su propio emprendimiento? Yo creo que todo el proceso educativo está vinculado, está atado, son pequeños eslabones de una gran cadena. Y entiendo de que para que la formación del chico sea integral, tiene realmente que tener la habilidad técnica, la capacidad técnica de montar algo, de armarlo, de operarlo, pero además tiene que saber que esto no termina únicamente ocupando un lugar en una empresa, en una fábrica. Esto puede terminar teniendo su propio emprendimiento, siendo su propio jefe y poniendo en marcha también un círculo virtuoso donde le permita ofrecer trabajo a los terceros y también ganar plata, que no es algo que nos deba asustar. Bueno, el programa tiene una duración, en el caso del programa de emprendedurismo que son tres meses y medio, estamos prácticamente promediando ese tiempo. Así que luego de esta capacitación donde los chicos, pensemos que hay ocho centros de formación profesional en la ciudad que están organizados, sus chicos en un momento del día y de la semana como una pequeña empresa, que están fabricando un producto. Son productos reales. Acabamos de ver, por ejemplo, algunas frutas de la zona en almíbar. Los chicos las están fraccionando, las están incorporando, haciendo un packaging a unos frascos muy lindos, le pusieron un nombre a su producto y la van a salir a comercializar de manera real. Van a salir a ofrecer su producto por la ciudad, a sus familias, a sus amigos, dentro de su escuela y van a entender todo lo que es el agregar valor y el generar riqueza. Me parece que esto es un ejercicio que está bueno aprenderlo ya desde un establecimiento educativo formal. Así que estamos en esa etapa, termina dentro de un mes y medio el curso y va a terminar un poco haciendo un balance de cuál fue el recorrido de estos tres meses y pico del microemprendimiento. Aquel momento de incertidumbre total que es el inicio hasta cuando la cosa se empieza a acomodar o a encaminar, que es cuando tengo el producto, cuando lo salgo a vender, hago mis primeras ventas, que es lo que los chicos van a estar viviendo ya en las próximas semanas, hasta la finalización donde ahí se ve un poco el camino recorrido. Eso respecto de ciudad de lo que es el emprendedurismo. Habilidades blandas es un curso un poco más teórico, menos práctico, pero bueno, la idea es, esto cierra también con evaluaciones y que los chicos internalicen por lo menos seis o siete conceptos, la proactividad, el cumplimiento de las normas de la empresa, hay también un espacio para transmitir valores dentro del programa, dentro del aula, es importante esto, lo conversábamos recién también, esto de que muchas veces lo que se espera es empecemos por tener una honestidad intelectual para con el trabajo, es decir, esforzarme, dejar todo, dar el máximo y entonces voy a recibir alguna recompensa por eso. Entonces, con que los chicos se lleven cinco o seis ideas fuerzas y herramientas concretas para, y que entiendan de que necesitan no solamente las capacidades técnicas, sino las capacidades blandas, creo que el objetivo habrá estado completado.